Este es el nivel Ako, eh. Tengo que haber agua, la verdad, para prepararme. El nivel de lo que vamos a ver es que alguien ama mucho a su mujer, a una tal Lauren, y se lo demuestra reventando una For Transit contra un montón de gente. Este es el nivel. Me gusta. A ser simple vista, yo diría, la For Transit debería de ser la clara vencedora de esto. Es decir, hay un Clio de mierda. O sea, le metes una toña... Le metes una toña al Clio y ya está. Olvídate. Ah, no, no, le hacen bullying, eh. Es como el típico, el típico gordo de clase que nunca haría daño a nadie, pero como se ponga en serio, revienta a todo el mundo. Es un poco eso, ¿no? Me gusta. Os recuerdo que hay normas y todo, eh. Me suena que había una For Transit, pero de camión, que era una grúa, era una grúa para sacar a los coches que se quedaban en mitad de la carretera. Pues es que no lo veo. Normalmente marcaba ahí, justo en el centro del mapa. Mira, mira, mira. Hijo de puta, cómo está reventando la For. Ahí se le queda poquita vida, eh. Definitivamente. ¿Es un Renault Safran? ¿Es un Renault Safran? No puede ser. Ah, no es. No, 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 no. Es un Mazda extraño. Aquí no se vende, creo yo. Está quedando muy loco, tío. Vamos a realizar coches, ¿no? A ver qué hay, en realidad. Tenemos un Civic, un Clio. Eso no sé ni lo que es. Mira el Clio, hijo de puta, eh. Qué buena esa. Buena esa, con refuerzos y todo, el cabrón. Sara Picasso. Buen vehículo para destrozar. Se lo merece, en cierto modo. Un Focus. Bien. Bien, bien, bien material. Una pena, a lo mejor, lo del Alfa Romeo 147. Y eso que hace media hora era un coche. Ahora no se sabe lo que es. También hay un Micra. Vale. Vale, vale. Hombre, no sabría deciros quién es el ganador. Hostia, un fío a punto. ¿Por quién votáis vosotros? Yo quizá... Yo quizá me decantaba por el Sara Picasso, eh. Me parece que lo normal sería votar al... Mira este, mira este, cabrón, la que va a liar. Lo normal sería votar a la Ford Transit, que por cierto, ahí están las grúas, lo que os comentaba. Pero creo que esta va a ser la ganadora. Definitivamente. Tiene pinta. Además, ahora tiene un alerón guapo detrás. Uff. Uff. Mala pinta tiene eso, crack. Mira, mira, mira. Está diciendo, ¿le ven a por mí, hijo de puta? A mí me gusta que se piquen. Es un Accord, por cierto. Antes he dicho que era un civil. A ver qué hace la Ford Transit. Es que le falta quizá potencia, eh. Para reventar. Creo que se ha cagado en el último momento. Creo que ha frenado un poquillo, eh. Porque sabía que la Toña iba a ser muy fuerte al Ford Fiesta. Ahora también te digo, al Ford Fiesta, menudo cabrón, eh. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, tío! Tiene que ir con cuidado. En la Transil va con cuidado. Va con cuidado. No va a full. No va a full porque sabe que se va... Mira, mira, va a tonfado al pavo, eh. Mira la cara que pone en notas. ¡Hostia, clase A, tío! Se le cae la puerta del maledero, tío. Mira, alguien va al corte, eh. Que no le mete la segunda. No sé quién coño era. Y el Fiat Punto ahí sigue, eh, sobreviviendo. Fiat Punto que es relativamente nuevo, ¿no? Ese coche será del 2007 o una cosa así. No será excesivamente viejo. Mira, 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 mira. Se lo está... Se lo está preparando, ¿no? Un poco, parece. ¡Pah! Ha dado por culo. Tiene algo chungo en el... ¡Uuuh! Tiene algo chungo en el volante, ¿no? Tiene una especie de pancarta en el volante. No sé identificar qué es. Y me llama mucho la atención... Del Epaus Hanzafira. No sé si habéis visto... Que tiene una llanta cambiada. ¿De qué marca es esa llanta? Porque está guapa, eh. Creo que está guapa. Mira este, mira este. Madre mía, la que te cae. ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, es que, tío, tengo nueve años. Ve a alguien chocarse y me río, tío. Agüita, eh. Agüita, qué burrada. Puta transit. Está para hacer otra carrera, tío. Está para hacer otra carrera. ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Hostia! Parecía que volcaba. Mira esa es la llanta que os comento. Está guapa, eh, la llanta del Zafira. Mira, 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 mira. Por ahí abajo cabíamos, eh. Si tú te pones a andar agachado, cabías por debajo de la furgoneta de ese preciso instante. ¡No, no! ¡Uf! Me daba mal rollo porque digo, es que vuelca, eh. Una toña maldada y vuelca. Por lo alta que es. A ver, el Accord. ¡Ah, no, tío! ¡Mierda! ¡Qué ridículo es eso! Ese accidente es como cuando yo me pongo a derrapar en el Need for Speed Underground y consigo 100 puntos, 700, 300. En vez de prepararme, pillar velocidad y hacer una puntuación de 12.000, por ejemplo. Es un poco lo mismo. Son accidentes de mierda, tío. Mira, este sí. Este ya se lo estaba preparando. El que ha muerto es el Sarah Picasso, tío. La verdad es que yo votaba por el Sarah Picasso, pero veo que no. Es que como nunca se rompen en la vida real, están siempre vivos con 400.000 kilómetros. Os digo, aquí también sobrevivirá. Pero parece que ya no está. Hace tiempo que no lo vemos. ¡Agüita, eh! ¡Oh, hostia! ¡Ha pillado más el de la Ford! ¡Bombe otra vez! ¡Ha pillado más el de la Ford! ¡Hostia, Lauren! Te estás prestando su amor de la mejor manera posible, tío. No va ya, eh. Sí que va, sí. Sí que va. De hecho, ha dejado fuera el alcohol. Lo ha dejado fuera. No, no va, no va, no va, no va. Se va a la mierda, se va a la mierda. ¡Espérate, espérate! ¡Uno pa' uno ya! ¡Dios! ¡Uno pa' uno, eh! A ver quién ganará Fiat, punto, tío. ¿Alguien decía algo del Fiat, punto? Yo creo que no había votado por el punto, eh. No, 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 no. Tienes que dar otra vuelta. Si da otra vuelta el Fiat, lo revienta. Se da otra vuelta. Se prepara, pilla velocidad y a tomar por el culo la Transi. No avanza, eh. La Transi se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí. Ya está. Ya está. Fiat manda, Fiat manda. Infinitivamente. Todos los demás han salido del coche, ¿no? Bueno, el de la corda aún no ha salido. Pero veo que el del clase A ya no está. Nada, nada. Bandera roja, tío. ¿No? Han sacado bandera roja, parecía el Notas, el árbitro. En plan, que se termina ya. Tiene que ver guay, la verdad, en este sitio. Tiene que ver bastante bien. Estoy quedando incluso sordo. Te debería decir. Ahí está. Ganador. Claro, ganador. Me molaría probarlo, tío. Me molaría mucho, eh. Vaya grande. ¿Veis? Ahí están las Transit grúa con los protectores esos con gomas para avanzar. En caso del coche un avance, te van dando empujoncitos. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones. No sé identificar a ninguno de los dos coches. Si me pregunté, no lo sé. Eso sí. Ah, pero viste, está nuevo, eh. Pero era un participante del Jaguar. No, ¿verdad? No lo sé. Tenemos un serie 5 por fiesta. Vale, 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 vale. Primeros toquecitos. Tomas de contacto. Vale, vale, vale. Me gusta. Me gusta. Se da alhambra. Ok. Pero el Jaguar no está, eh. Joder, me daba ilusión a mí ver al Jaguar. Ah, sí, sí que está, sí. Sí que está. Pero que va con matrícula al pavo, que es el coche... Es su coche de diario, nano, y se la mete... Pero qué cojones. Va con matrícula. Y además, fijaos que tiene los faros... Ah, se meten boxes en notas. Normalmente, quitan los faros para que no haya cristales por el asfalto. Y el Jaguar va incluso con faros. No entiendo del todo qué es lo que pasa. Hostia, Hyundai Trayet. O sea, Trayet a la castaña de Gucci. Trayet, eh. Le ha quitado el coche a su padre para venir aquí. Sí, sí, sí. Sí, 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 ya te digo. Ahora, el de Hyundai ha visto el coche aparcado ese, que no había nadie dentro. De hecho, pues lo reviento. De gratis. En Serie 5 creo que, en cuanto a motor, se come a todo lo que hay aquí. Si tiene que escapar, escapa, definitivamente. La tracción trasera a lo mejor le puede ser un poquillo mal en alguna ocasión. No, porque si lo destrozan por detrás, y su tracción este de detrás, quizá ya no tira más. No tengo ni idea. Lo iremos viendo. Entonces ahí es un Focus. Se escuchan hierros por el fondo. Me gusta. Tenemos un Volvo. Un Ford Cougar. Guay. Guay, guay, guay. También. A mí, personalmente, me daría ilusión que ganará ese atalambra. La verdad. Si golpea al Jaguar, dolerá. El pez es que el Jaguar no aparece mucho, eh. No aparece mucho. Eso es un Rover 45. Mira, mira, mira. Esquivando, esquivando, eh. Ah, este viene de carreras, eh. No viene a darse golpes. ¿Han cambiado de coche o qué coño es eso? Porque hay un Fabi ahora. No sabía deciros. Pero ahí sigue, ahí sigue la alambra. Perfecto. Nos representa. Ahí va. Ah, pensaba que iba a haber Toña. Ahora sigue ahí, Toña. Ahora sigue ahí, eh. No, tío. El Fabi aquí está sobreviviendo, cabrón. Hay Hyundai QB por ahí, me ha parecido de él. ¿Dónde está? Ah, vale, vale. Estaba buscando la SEA. Que no palme la SEA, eh. ¿Qué llantas lleva el... ¿Qué llantas son? ¿Qué llantas lleva el Hyundai Coupé? Vale, vale, vale. Te lo quitas, te lo quitas, crack. ¡No! Hijo de puta. Puto Volvo de mierda. Puto Volvo de mierda, eh. Mira las llantas del Hyundai Coupé. ¿Pero qué es eso, tío? Le ha metido una plancha metálica en el techo solar. El del Coupé. Y el parachoques también está cambiado, eh. Va tuneado el Hyundai Coupé, tío. Nos acaba de hacer bullying, también te digo. Pero va tuneado. Claro, a mí me hace gracia porque son llantas pensadas para estar guapas, tal, no sé qué. A ver, te traigo dentro y reviéntate, coño. Nos están dando bastante fuerte ahora mismo, eh. SEA de Alhambra, la verdad es que ya no es una Alhambra. Creo que oficialmente ahora es un SEA Toledo, después de cómo nos lo están dejando. Y lo siguiente es ser un SEA Tiviza. O sea, que cuidado. Bah, tío, nos están destrozando. Puto Hyundai Coupé de mierda, hijo de puta. El que sigue ahí es el BMW. No es casualidad, eh. No es casualidad el que sigue ahí. Es el sueño de todo propietario de Hyundai Coupé. Ganarle un BMW, tío. No quiero que gane el Coupé. Seguimos ahí, eh. Aunque pareja que no. Vamos de drifting. Eso no se lo demostráis, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Es la final. Es la final. Es la final ya, eh. No ganes, tío. Puto Hyundai de mierda. Que no ganes puto Hyundai de mierda, coño. Ah, vale. Se ha metido peña, eh. Se ha metido peña a competir. ¿Nosotros seguimos por ahí? Seguimos, seguimos, seguimos. Hostia, pero si hay nuevos rivales se nos complica esta mierda, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí nuevo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso azul? El Ford Cougar, ¿no? Otra vez ha vuelto. Ha vuelto el Ford Cougar. ¡Mira este! Va de drifting el pavo. ¡Qué guapo, eh! Y el Ford Focus ese no ha muerto como hace mil años. ¿Por qué sigue vivo, tío? De hecho, son algunos de los coches que hemos visto antes. A ver si estuviera el Hyundai... Perdón, el Hyundai. El Jaguar parece que no. Parece que no. Ese blanco no me suena. No lo he visto nunca y... ¡Oh! ¡Qué fresco entra esto, tío! Hacía tiempo que no veíamos golpes así, la verdad. Lo necesitábamos ya. Creo que oficialmente necesitábamos un golpe de esos. ¡Mira las llantitas del Hyundai! Ahora las hemos visto, por fin. Que tienen que ser unas 19, unas 20 pulgadas mínimo, tío. ¡Qué locura! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué poquito ha pasado para lo que puede haber ocurrido ahí, eh! ¿En serio? El del coche rojo, que no sé cuál es. Se la está gozando ahora mismo porque podría estar muerto. ¡No, no! Puta Hyundai, trayet esa, que asco me da, tío. Es un Focus, eh. Es un Focus, es un Focus. El coche... El coche rojo es un Focus. Un Shuru ahí no gana. ¿He visto fuego? No sé si he visto fuego en la sed alhambra, eh. No me jodas. La sed no. ¡Hostia! Este se ha quedado sin cuello. Ya he dicho, ha salgado por la ventana la mano. En plan, parate un poquitín ya, ¿no? Parate un poquitín, coño. El Focus sigue de lado. Y el BMW es impresionante. O sea, mete en peña nueva, pero el BMW sigue ahí. Y sigue nuevo. Yo creo que el BMW ahora mismo. Lo saco a la calle y nadie se giraría. O sea, parece un coche normal. No parece que venga de participar en esto. La sed alhambra poco se habla de ella. El que ya no está es el Coupé, ¿no? El que ya no está es el Coupé, ¿no? El que ya no está es el Coupé, ¿no? El que ya está fuera. Ese no lo hemos quitado de encima ya de una vez por todas. Estamos en la mierda, bro. No, 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 no. No ha sido tan grave, ¿eh? No ha sido tan grave. Lo que me llama la atención es que tenemos las lunas, ¿eh? Tenemos las lunas en el sed alhambra y en este Focus también. Si os fijáis, ¿veis el cristal? Es raro. Lo suyo es quitarlo para que no haya cristales en el suelo y también para ir a todas las claves en los ojos. El BMW es un tanque. Nadie para el BMW. Es Dios. Actualmente el BMW es Dios. Ven aquí, ven. Ven, que vas a pillar tú. Me das el golpe a mí, pero pillas tú. O sea, imagínate. Y el BMW me está diciendo ya. Ya. Guay. Venga, ahora te reviento, crack. ¡Oh, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede fallar el BMW! Nada, siempre se van los mejores. Siempre se van los mejores. Se va el sed alhambra y se va el BMW. Que es recupilación de toñas ahora, ¿no? Recupilación de toñas. Ya ves. No, hombre, no. Entonces, ¿qué ha ganado? ¿Ha ganado el Focus Ranchera ese de mierda, tío? ¿Me estás contando, bro? O es que ya había terminado, ¿no? A lo mejor ya había terminado la prueba. Quiero pensar. Vamos a pensar eso, tío. Vamos a pensar eso. Gracias.